Algo que tienen que hacer sí o sí, si vienen a Puerto Nuevo, es un burrito de langosta. ¿Y qué lleva el burrito de langosta? Lleva tortilla, langosta, frijolitos, mantequilla, arroz. ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Acabo de probar lo más rico del mundo. Este licor lo utilizo para flamear tu vaso y para tostar canela. ¡Wow! Ok, mire, en ese momento es cuando se hace el tostado de la canela. ¡Wow! No sabía que aquí luego hay otro piso. Vean nada más qué cosa más bonita. Así es, el día de hoy vamos a conocer Puerto Nuevo. Si no comes langosta viniendo a Puerto Nuevo, no viniste a Puerto Nuevo. Y por ahí buscando en redes sociales cosas importantes, interesantes que descubrir en Puerto Nuevo. También vi una galería de arte muy bonita. Impresionantes los cuadros. Vamos a buscarla, a ver dónde está, vamos a conocerla. Y ya estando ahí, pues encontramos algún restaurante cerca para probar langosta. Porque hay un montón de opciones diferentes para probar langosta en Puerto Nuevo. Ya encontramos el lugar que venimos a buscar. Esa galería que vi por ahí en redes sociales, que está muy bonita. Y esa se encuentra en la tercera calle. Cuando entran, cuentan uno, dos y tres. Está mariendo, dijera la canción y aquí van a entrar. Van a ver un lugar que dice Mariscos, Puerto Nuevo. Ahí al fondo está un letrerito. Y ahí justamente a un ladito está la galería. Chequen, aquí estamos a la mitad de la calle. Y aquí está un letrero que dice café. Oye, este es el lugar que me trae. Es una galería de arte. No, mamá. Está increíble, está increíble. Puros pedacitos del popote de la escoba. Se pegan sombrecera. Y así se logran todos estos detalles tan meticulosos, tan multicolor. Un arte totalmente mexicana, azteca. El detalle. Currito. La idea es hacer una construcción con muchas cables de direcciones. Ok, ok. Los aztecas trataran de imitar la forma de las plumas de las aves. También vi que tiene bebidas muy interesantes. La bebida especial que hacemos se llama café mexicano. Es un postre increíble. Es una mezcla entre tequila, calú, espresso y una crema de chocolate. Es un chocolate caliente muy bien sazonado. Bien, perrón. Vamos a darle una vueltecilla, vamos a ver. Vamos a comer, vamos a buscar dónde nos recomiendan comer. ¿Hay alguna diferencia entre un lugar y otro? ¿Todo sirve lo mismo? Yo creo que es la misma receta, solamente la idea del lugar es la diferencia. Ok, pero si vas a comer un lugar y otro, te sale. Comer frente a la vista al mar son tres puntitos más. Ok, va, va, va. Ok, esto ya es otra técnica. Aquí ya no son varitas, pero es pintura. Realmente no hay mucho en Puerto Nuevo. Es venir a dar un recorrido, conocer, comer, obviamente. Este, pero langosta no hay de otra. Vamos a buscar entonces ya la langosta. Y mira, para no ir muy lejos, Mariscos, Puerto Nuevo. Aquí está un restaurante de mariscos, justamente a un lado de la galería. Pues para qué nos vamos, vamos. Yo obviamente me pedí lo clásico, 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 que es langosta. Y esta viene con camarones. Darwin se pidió langosta mar y tierra. Trae carne asada. El tuyo trae aguacate, el mío no trae aguacate. Voy a pelear mi aguacate. Y por acá la Susa se pidió... Unos camarones envueltos de tocino y rellenos de cangrejo con queso. Esto es vivir la experiencia en Puerto Nuevo. Estamos con vista al mar. Estamos en un segundo piso. Ay, a ver, a ver. A ver, ¿qué trae el camarón por dentro? ¿Cómo que relleno? Yo no puedo entender eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico se ve eso! ¡Qué rico se ve! Algo que tienen que hacer sí o sí. Si vienen a Puerto Nuevo es un burrito de langosta. ¿Y qué lleva el burrito de langosta? Lleva tortilla, langosta, frijolitos, mantequilla, arroz y listo. Ese es el burrito estilo Puerto Nuevo. A su suelo, señora, ya sabe. Andamos bien calladitos porque está deliciado. Ya salí del ex, así del burrito. Vamos a probar. Ya le robé aquí un pedacito a Darwin de su carne asada. Vamos a ver qué tal. ¡Ah, te ayúdanita! ¡Mmm! ¡Qué rico! Oigan, esta carne está muy buena. Está demasiado buena. Y por supuesto que le tenía que robar a Susa uno de sus camarones bola. ¡Mmm! ¡Jugoso! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Mi top uno! ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Acabo de probar lo más rico del mundo. ¿Vean? Cocino, camarón, queso y cangrejo. ¡Wow! ¡Wow! Yo no soy muy fan de la langosta, pero eso... ¡Esto le gana a la langosta! ¡Uh-huh! Estamos en... De hecho, Mariscos Puerto Nuevo se llama el lugar. ¿Va? En Mariscos Puerto Nuevo, dentro de Puerto Nuevo. Pídanse camarones Costa Azul. Ya, no hay otro, no hay más. O sea, olvídense de la langosta ya. Olvídense de la langosta. ¡Míndanse esos camarones Costa Azul! ¿Por qué nunca había venido a Puerto Nuevo? De lo que me había perdido. En Circa. Salimos llenísimos, llenísimos y súper satisfechos. Esos camarones se volaron la barda. Y ahora volvemos a la galería porque tenemos que probar ese café que tanto nos presumieron. Entonces, a ver, nos habías dicho, ¿nos recomendabas? El café mexicano. No hay la especialidad, no. La idea es hacer un chocolate bien sazonado. Mezclamos cocoa, canela, tequila, espresso. Y es una crema de chocolate oaxaqueño. Yo creo que esa es la parte increíble. Es muy bien. Va. Acá las cosas de pideocarajillo. Yo me voy a tomar el Special Mexican Coffee. Y Darwin también, pero en caliente. En caliente, ¿eh? Yo lo pedí en frío. Lo que tengo acá es licor de caña, eso que sacamos luego. Este licor lo utilizo para flamear tu vaso y para tostar canela. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué habilidad? ¡Wow! Ok, mire, en ese momento es cuando se hace el tostado de la canela. ¡Wow! Mierda. Hubieran visto mi cara. Lo que acabo de echar es el espresso, es un poquito de caluba, licor de café, un poquito de tequila. Y para finalizar esa bebida es una crema de chocolate. ¡Ay, qué sabroso! Unos granitos de café ahí para finalizar. Este es el café milicano, el de la casa. Ok, lo que tengo aquí es naranja, canela y eso que está acá es madera de pino. Todo tiene que ver. Cuando tú te acercas tu copa hacia ti para darle el trago, te va a dar ese aroma a canela, naranja, un poquito de madera. Tengo un poquito de hielo, un espresso y licor del 43. Romero que es realmente el que suelta más aroma. Frío, caliente y carajillo. Special Mexican Coffee con chocolate. Ay, qué rico. ¿Esa qué es? Es una bebida con culpa y kiwi con un poquito de mezcal. Culpa de kiwi con mezcal. Esa es una muy interesante. Qué bonito. No nos podíamos ir sin probar esta bebida radioactiva. Kiwi con mezcal. Nada más. Nada más. Y mucho amor de José Manuel, puesto en cada bebida. Yo espero que supiera muy fuerte el mezcal. Y apenas se sabe. Pero le da un toque ¡wow! Aconsejadísimo. Vengan a relajar un ratito el postrecito. Ya sea el Mexican Special Coffee o como Special Mexican Coffee. Una bebida de kiwi con mezcal. Carajillo. Ahumado. Y ya si quieren llevarse un cuadrito, pues se llevan un cuadrito. Todo está a la venta, ¿verdad? Todo. Todo está a la venta. Échense un recorrido por la galería. Se los recomiendo. Está bien relajante el asunto. De esta manera voy a concluir el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero haberles mostrado un lugar muy interesante en Baja California. Estamos en Puerto Nuevo. Entre Tijuana y Ensenada. En la parte de Rosarito. La entrada está justamente en el kilómetro 43 y medio. Mi primera experiencia en Puerto Nuevo. Y me encantó. La disfruté mucho. Vénganse por esos camarones. ¡Ay! De Costa Azul. De Costa Azul. Vénganse. ¡Ah! Están increíbles. Y ya luego se pasan por su cafecito. Y se van a su casa a gusto. Si les gustó el video ya saben. Le pueden dar like. Le pueden comentar. Lo pueden compartir. Y nos vemos en un siguiente video para recomendarles. ¿A dónde ir? No sabía que aquí arriba hay otro piso. Vean nada más qué cosa más bonita. No pueden irse sin subir al segundo piso. Vean qué cosas más preciosas. ¡Qué bonito está todo esto! ¿Este cuadro cuánto cuesta? Son 100 quijotes, por favor. ¡Jejeje!